de la ciudad. Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta AIR es mundial Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su programa de Notas Enlazadas. Para nosotros es un gusto que nos acompañen este viernes, como ya hace algunos meses que venimos trabajando este programa de Notas Enlazadas. Y muchas gracias a todo el público que nos llama, que nos escribe, que les está gustando el programa. Muchísimas gracias. Entonces, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, también en la página de Radio Superación. Y bueno, ahí le dan, pues nos regalan un like a nuestra página y por supuesto van a poder ver todos los programas que tenemos para ustedes y sobre todo este de Notas Enlazadas. Saludo a mi querido amigo y maestro Juan Pablo Peralta, extraordinario periodista corresponsal allá en Casa Rosada en Argentina. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi querida Monserrat? Me hiciste reír con lo de maestro, ¿por qué? No por el tema de la edad ni nada de eso, sino porque acá hay una broma muy común, porque los maestros tienen sueldos muy bajos, entonces cuando le decís a alguien maestro, dice ¿qué? ¿por lo que gano? Por lo que gano, yo pino. Claro. Así que bueno, acá estamos bien, hoy es un día semisolado, asoleado dirían los meteorólogos, acá en la Reina del Plata, como cantaba Carlitos Gardel, así que hemos venido en una jornada, mirá, yo fui con esta camperita, pero podía estar en camisa, yo que soy un poco hipertérmico, la gente la ves un poco más abrigada en la calle por ahí, pero yo estoy con mi guayabera, vinían los caribenios, debajo de esta camperita, así que puedo tranquilamente, con un poloversito o así, andar por el solcito, ¿no? Ahí ya cuando agarrás la sombra te viene un poco de frío. Y hoy estamos, como te voy a mostrar acá, un paneo en el séptimo día de estas nueve jornadas consecutivas de restricciones duras, que te conté la semana pasada que se iban a iniciar y se iniciaron el sábado pasado, así que somos muy poquitos los que estamos trabajando, mirá, vos en la sala estabas con un compañero ahí en una máquina trabajando, tenemos las banderas argentinas, algún otro que anda por ahí dando vueltas, pero después yo te hago un paneo general, como verás, tomamos acá las escaleras de mármol de Carrara de la Casa Rosada del primer piso, no hay casi nadie, porque claro, lo que se ha estipulado es que el personal administrativo, que por ejemplo está en los despachos y demás, sea el mínimo. Hay una o dos personas, hay oficinas que están inactivas, hasta el domingo. El domingo termina y ya el presidente de la nación, Alberto Fernández, aclaró que se va a volver a la fase, digamos, anterior, donde los cambios son la posibilidad de circular en la calle, va a tener dos horas más, como tenía antes, hasta las 20, a partir de las 6 de la mañana, ahora solamente van hasta las 18, también que estiren un poco más la actividad los bares, así que bueno, los números siguen siendo altos todavía, ya superamos los 40.000 contagios, eso preocupa, pero también hay que hacer un estudio de los números, que salgan de estas nueve jornadas, porque en esas mediciones se suman números de días anteriores, es toda una complicación técnica. Ayer hubo casos también más arriba de los 500, lamentablemente, de fallecimientos, así que el lunes volveríamos a esa, digamos, libertad limitada, controlada, pero no ya está tan cerrada como la que tenemos, porque de todos modos tampoco fue con tantos controles. Las principales complicaciones se dieron en el tránsito vehicular, en los accesos a las autopistas, ahí en esos lugares de Buenos Aires, donde uno sale de la capital o entra a la ciudad autónoma de Buenos Aires, hacia la provincia de Buenos Aires, eso es lo que más complicó un poco a la gente, que en la categoría esencial tenía que ir a trabajar, los canales de televisión estuvieron cubriendo eso, y bueno, sabía que igual era algún médico, tenía que llegar a un hospital, a un enfermero, y estaba dos horas trabado en el medio de una fila de autos, hasta que pasaran a no ir a los controles, a través de esa aplicación que yo te conté que tenemos todos, que es la cuidar, que a mí me la han pedido, te soy sincero, en estos nueve días, uno creo, uno solo, en el subterráneo es el metro de acá de Buenos Aires. Para ser específicos, la línea que tenemos acá, que llega desde la zona oeste de Buenos Aires, hasta acá está la Plaza de Mayo. Y más allá de eso, bueno, viste que estuvimos informando a través de Noticias México, de Globato, en toda nuestra red, sobre la actividad virtual que tuvo el presidente Alberto Fernández con vuestro presidente, con Andrés Manuel López Obrador, por el tema vacunas. Ahí estuvo en una suerte de teleconferencia, porque, ¿qué pasó? Estuvieron hace pocas horas, pocos días, ahora están en Cuba, la ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, también una persona que asesora, Cecilia Nicoletti, al presidente Alberto Fernández, estuvieron tratando de estrabar el conflicto que yo te vengo contando, con la vacuna Oxford-AstraZeneca, donde se envió el principio activo desde aquí de Argentina hasta México, un acuerdo entre estados, pero principalmente entre privados, el laboratorio de aquí, Max Bienes, de un empresario argentino, Hugo Sigman, y el Leomont de allá, también la Fundación Carlos Slim, todo eso, bueno, de esas 22 millones de vacunas, iban a llegar a 4 millones, como te conté la semana pasada, no llegaron y ahora se están, a través de esta negociación que hubo con funcionarios directos, y el propio Amlog, que lo dijo en la conferencia de prensa, que prometió que se empezaban a enviar esas vacunas, bajo el acuerdo que se había hecho cuando empezó todo esto, a la Argentina. Llegaron a estar un millón y medio, pero hay de AstraZeneca, hay de Sputnik, Sinopharm, que es la China, y algunas otras pocas más. El problema de Pfizer sigue acá, no la estamos recibiendo, el acuerdo ese nunca se selló, lo que explica el Presidente de la Nación es que tenían que ceder soberanía, o sea, recursos naturales y demás, a una empresa privada, algo que suena descabezado, pero habría que investigarlo, hay denuncias al respecto, pero bueno, los países, los demás que nos rodean, por ejemplo Uruguay, Chile y demás, han firmado con Pfizer, incluyendo ustedes, habría que preguntarle al Presidente Manuel López Obrador, a ver si tuvo que entregar algo, no sé, algún lugar turístico, no sé, habrá que investigarlo eso, es algo muy extraño, que se sigue todavía polemizando al respecto, el tema que, lo que está abocado al gobierno, es que lleguen vacunas, está el gobierno permanentemente enviando por WhatsApp, por mail, notificaciones, acaba de llegar un avión con 500.000 vacunas, un lote de tantas desde Moscú, un lote de tantas desde México, un lote de tantas desde China, bueno, y así estamos, a la espera de que bajen los números de contagios. Pero bueno, ahora vos me contarás un poco cómo está todo al respecto, ahí, tema vacunación, ¿te vacunaste ya? No, todavía no, fíjate que ya estoy registrada, de hecho, hubo, pues, una revolución con la información, porque la semana pasada ya estuvieron enviando ahí el link de vacuna para poderse registrar, y luego decía que nada más era para embarazadas, pero ahí había una línea en donde decía que, pues, te preguntaba, ¿estás embarazada? Tú ponías, en mi caso puse que no, pero aún así me generó mi formato. Ayer ya salió el link para personas de entre 40 y 49, obviamente ya entró en ese rango, aunque no parezca, ¿verdad? Ya entró en ese rango, ya me registré, y ahora sí, ya estoy esperando mi vacuna para estar más tranquila. Digo, sí, hay que seguir cuidándonos, y hay que seguir con todas estas medidas de precaución y de cuidados, aunque uno ya esté vacunado, pero bueno, ya estamos en espera de que también ya se nos diga, bueno, la hora, la fecha y la edad, obviamente, donde vamos a ir, vamos a acudir para que nos vacunen, pues ya... En el caso de ustedes, para que sepa la audiencia de acá de Argentina y del resto del mundo que nos está viendo, es de 18 a 50 sin enfermedades persistentes, ustedes ya se pueden vacunar en ese rango tranquilamente. Acá, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires... Sí, la que estuvo la semana pasada, sí, era de 18 a 50, pero para mujeres embarazadas. Embarazadas. Ahorita, ayer, precisamente, ya mandaron el link, este sistema de vacunación que tenemos vía internet, que aplica de 40 a 49 años. 49, bueno, parecido un poco a lo que se está haciendo acá, nada más que acá es con enfermedades persistentes en la Ciudad de Buenos Aires, que es a partir de... se empezó a dar la posibilidad de inscribirse, yo también entré en el rango este, lo digo sin pudor, 50 a 55. Todavía no me anoté, porque me estuve dando hace menos de 5 días las vacunas de la gripe, la que me doy todos los años, por un poco de alergias que tengo y demás, pulmonares, y me preguntó la enfermera, creo que te lo conté, ¿querés que te dé la neumonía también? Y yo le dije que sí. Sí, que decíamos que, bueno, a ti no te pueden ofrecer vacuna porque es como ofrecerte un vaso con agua y dices que sí, ¿no? Agarro, agarro toda, sí. Y aparte estuve toda la semana con el brazo dolorido, como me prometió la enfermera, pero bueno, bien, no importa, son dolores menores, hay gente que está pasando situaciones mucho más graves. Yo ya estoy ansiosa y emocionada porque me vacunen, la verdad, yo ya quiero esto, yo ya quiero estar vacunada, entonces precisamente hoy en la mañana desayuné con una amiga y comadre, y decíamos, ¿no? Bueno, que ya estábamos contentas, que por fin ya íbamos a estar vacunadas y nos daba bastante emoción, ¿no? Obvio, sí, sí. Bueno, ya estamos reclutadas, ya en espera nada más, desde la próxima semana, que ya podamos acudir a este centro para que nos vacunen. Sí, es cierto, psicológicamente juego un montón, porque también acá hemos visto inclusive amigos que se han vacunado y que te dicen, no sabés cómo te cambia, gente que se emociona, llora, bueno. Está bien, está bien que se produzca ese momento de relax, aunque uno sabe que se puede contagiar, que tiene que seguir cuidándose, pero que bueno, ya está vacunado, aunque sea con una dosis. Ahora acá estamos con el problema de la segunda dosis de la Sputnik V, porque resulta que el laboratorio Gamaleya, desde Moscú, está tratando de darle prioridad a su población con las segundas dosis, y además tiene problemas para la producción, así que están al límite. Entre una dosis, la primera y la segunda, el gobierno dijo que hay tres meses. Y hay muchas personas, unas cuantas, que están ya al límite de los seis meses, así que tendrían que estar llegando en los próximos días, porque si no ahí se va a complicar un poco. Pero viste que nosotros tocamos temas vinculados a esta situación que vivimos todos, la pandemia, pero que van en cuestiones generales. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos a nuestra querida Guadalupe Viero, que nos estuvo contando un poco de que en estas circunstancias de encierro, como se estuvieron dando estos nueve días que esperamos que no se amplíen en próximas semanas, uno queda ahí como, bueno, ¿qué hago? Trabajo desde casa, pero a su vez, si tengo algún momento libre, ¿qué puedo hacer? ¿A qué me puedo dedicar? Bueno, ya nos contó algo de los libros que ella estuvo leyendo y que nos aportó para tener un poco de lectura. La situación también que viven las editoriales, estas diferencias que hay, ¿no?, con respecto a lo que es México, Argentina, y bueno, temas en general. Y hoy se me ocurrió convocar a una también colega, que está ya escuchándonos desde que empezó el programa, se llama Belén Duré, ahora vas a escuchar la claridad con la que ella va a expresarnos todo esto que tiene que ver con el periodismo desde el lado audiovisual, ¿no? Que es una rama muy importante nuestra. De hecho, vos fijate con las tecnologías, cómo vos estás, por si alguno no lo sabe, en el estado de Oaxaca, en ese inmenso, para mí digo, país. Oaxaca de Juárez, capital. Sí. 570 municipios. Así que es un planeta, ya no un país. Y me gustaría que muchos, y vos te saques también las ganas de preguntarle un poco a Belén, que ahí la vamos a estar saludando. ¿Cómo estás, Belén? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos, acá estamos. Bueno, yo te tiro la primera pregunta, después la dejo a Montserrat, porque sé que estás haciendo un cortometraje, hay que tomarte un protocolo, que yo los he visto trabajando, ¿viste? Que hay algunas... Sí, sí, es tremendo, es difícil, la verdad, la situación. Hay algunas locaciones, acá en el centro de la ciudad, que a veces son elegidas permanentemente, ¿no? Acá por Paseo Colón, le digo a los mexicanos, unas calles que tenemos cercanas acá, venidas a Casa de Gobierno, y están con los barbijos, distanciamiento, todo un tema para filmar. ¿Se ha complicado mucho el tema? ¿Mucho, mucho para ustedes? Y sí, la verdad es que estamos, al menos estamos trabajando ahora, el año pasado a principios de la pandemia fue duro, porque fue un parate importante, donde muchas de las producciones tuvieron directamente que ser canceladas, otras tuvieron que parar, y sin saber con la incertidumbre de cuándo iban a retomar, pero bueno, pudieron volver, pudieron volver con los protocolos que obviamente tenemos todos en nuestra vía diaria, distanciamiento, con el tema de las ficciones, creo que fue lo que más afectó tanto en televisión como en cine, las ficciones fueron un área bastante afectada, principalmente porque los actores que tienen contacto estrecho para realizar sus escenas y demás, tienen que presentar PCR 24 horas antes de su trabajo, 15 días después, como que hay ciertos grupos de trabajo, entonces es como que cambió totalmente la dinámica de como estábamos acostumbrados, tienen que ser grupos donde no se produzca, discúlpame, donde no se produzca la aglomeración de gente, entonces como que tienen que ir rotando horarios, y bueno, es también complicado el tema de la producción en ficción actualmente. Claro, esas son las dificultades que presenta el tema protocolar, pero yo le contaba a Monserrat, que ahora te va a consultar y salgo, la situación que atraviesan económica los actores, están recibiendo bolsones de comida, yo tengo muchos amigos actores, y la Sociedad Argentina de Actores de acá de la Argentina, bueno, les hace llegar algún tipo de subsidio, algo, no están cobrando nada, y están trabajando un porcentaje mínimo de actores, y técnico, camarógrafo, etc. Tengo entendido que el SICA, que es nuestro sindicato de audiovisuales argentino, llegó a un acuerdo el año pasado con las productoras para que el equipo técnico al menos siga cobrando un porcentaje mínimo, pero al menos siga cobrando un porcentaje mínimo mientras tuvo este parate, y los actores sí son los que más la están sufriendo, la verdad, ahora el mes pasado estuve leyendo que el gobierno dictaminó un nuevo fomento para las artes audiovisuales, donde se va a dar el 70% más al equipo técnico, para que puedan incorporar gente, mucha gente perdió sus puestos de trabajo, entonces que puedan ser volver a trabajar, y bueno, nada, fomentar más que nada el lado de la ficción, y la ficción desde una perspectiva de género, que es como muy importante, que está muy fuerte en el sector actualmente. Bueno, Monse, ahí te la dejo, podés preguntarle lo que quieras, a Belén. Hola Belén, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Te saludamos, de Oaxaca, mucho gusto. Gracias, gracias, fíjate que me llama mucho la atención ahorita lo que estás diciendo, cómo les cambia a ustedes toda la estructura de trabajo, ¿no? Definitivamente, bueno, es un claro ejemplo de que, bueno, esto que pasó nos vino a cambiar nuestra manera de convivencia y obviamente también la manera de trabajar, ¿no? En las producciones, bueno, como hemos visto, de repente, obviamente, hay el cúmulo de gente entre la gente del staff, entre los actores, las personas, entonces, y también entre la gente que se para ver, ¿no? Lo que están haciendo y tal cual. Entonces, ahorita hay que cuidar toda esa parte, ¿no? Claro, desde el nivel de la producción también implica un aumento importante en los costos, porque cosas que capaz vos podías hacer con la cantidad de gente en un día, ahora capaz lo tenés que hacer en dos o tres, entonces el costo se duplica o triplica según el proyecto, y, bueno, esto es bastante duro al bolsillo tanto de la productora como de las personas que vayan cobrando, ¿viste? Que lleguen mes a mes, porque obviamente hay que vivir y, bueno, sí, el protocolo llegó no solo para nuestras vidas personales, sino también a nuestro trabajo, porque es medio, hay una, una, una discotomía, digamos, porque somos esenciales, pero dentro del rubro audiovisual hay tantos sectores, o sea, los que desde el principio fuimos esenciales son los sectores de información, bueno, radiales, televisivos, pero todo lo que es ficción y espectáculos en vivo fue un corte total muy abrupto y que tuvieron de alguna manera que reinventarse y empezar a generar contenido vía streaming para poder subsistir y también porque la gente al estar en su casa necesita del entretenimiento. Exacto, sí, o sea, de repente no nos hemos puesto a pensar esto o bueno, no sé, sector gobierno como para echarle un poquito ahí de ganas al sistema de vacunación que también, bueno, nosotros somos una parte importante en donde hemos generado este entretenimiento a la ciudadanía porque ya lo habíamos platicado en un programa anterior con Juan Pablo en donde tuvimos también a una psicóloga en donde decíamos híjole, de repente los medios de comunicación atiborraban la información sobre muertes, casos, que si la vacuna ya estaba, que si no, todo esto el año pasado, ¿no? De repente, bueno, ya la gente decía bueno, es que ya estamos cansados, o sea, sí es importante mantenerse informados, pero sí estamos cansados de que todo sea COVID, COVID, muertes, muertes y situaciones así, ¿no? Entonces, pues los medios de comunicación también nos veíamos en esta necesidad de, bueno, llevarle al público esta parte de entretenimiento y uno tenía, uno tiene que salir a trabajar, a generar también esta parte, por ejemplo, aquí en Radio Superación, bueno, pues tenemos la cadena informativa, que es SMC, y Radio Superación, que es la parte cultural, entretenimiento, espectáculos, y también teníamos, tuvimos que salir a trabajar, bueno, porque nosotros no podíamos hacer el clásico trabajo en casa, ¿no? Como en el caso de ustedes, aquí sí no aplicaba, aquí sí teníamos que, aquí sí tenemos que movernos, salir, de repente la gente, pues a lo mejor no lo entendía del por qué nosotros aparecíamos de repente en algunos lados, pero bueno, también lo hacíamos con todas estas medidas y protocolos de higiene, obviamente por cuidado de nosotros y por cuidado de la gente que también, pues con la que vivimos, ¿no? Porque al final de cuentas teníamos que llegar a casa y si era preocupante, ¿no? Decir, bueno, yo tengo que salir a trabajar, pero pues al llegar a casa tengo que tener todos estos cuidados para no, pues no regarla, por así decirlo, ¿no? Y ahora, pues todo esto de que ustedes tienen que salir y como decías, bueno, el contacto entre los actores, entre las personas, pues es, muy muy cercano y decías ahorita que tenían ellos que estar presentando estas pruebas. Estas pruebas de repente aquí en México si llegaban a tener un costo muy alto, allá no sé qué tan alto haya sido y sea, bueno, si salía de los bolsillos de la propia persona o había un apoyo también, ¿no? Bueno, eso también es un costo que antes no teníamos en cuenta desde el lado de la producción que es, bueno, al momento de seguir con el proyecto como lo teníamos planteado desde el comienzo, uno obviamente no tenía en cuenta el hecho del distanciamiento, de no tener el contacto estrecho y muchas veces se buscó reestructurar guiones para evitar un poco el contacto y en los casos donde no se podía que sí o sí el contacto tenía que estar, sí, lamentablemente es un costo más a la producción porque vos no podés encima que estás exigiéndole al actor y exponiéndolo de alguna manera al contacto con otro actor que también lo saque de su bolsillo, eso es otra de las cosas, es como a tener un montón de cosas en cuenta que antes no las teníamos, el hecho incluso del alquiler de equipos al momento de sacarlos del rental y traerlos y llevarlos, tiene que estar todo siempre desinfectado al llegar, desinfectado al irse, también como el esto de ir rotando, el equipo para que no estén demasiado tiempo en un mismo espacio cerrado, tienen que estar ventilados, la verdad es que sí, fue un cambio importante, pero bueno, hay que adaptarse, no queda otra, por suerte también acá estamos avanzando bastante con el tema de las vacunaciones, hoy por ejemplo es un día muy importante para mí, porque mi papá se fue a dar la segunda dosis de la vacuna, entonces estoy súper feliz, bueno, buenísimo, y Belén, Belén, seré curioso, este corto, me dijiste, no hablamos en la previa, que están haciendo, ¿se puede decir, adelantar algo que se trata y en qué parte está en la situación? Nosotros estamos realizando este corto de manera independiente con una amiga que el año pasado me contactó y me dijo mirá, tengo esta idea, quiero que la dirijamos juntas, así que es mi primera vez como debutando como directora de un equipo y más en este contexto, estamos por suerte antes de que llegue todo este nuevo parate de fase 1 por 9 días, que es lo que contaba Juan Pablo al principio, pudimos hacer casi el 75% del rodaje con todos los protocolos, obviamente las grabaciones fueron en un teatro de acá del conurbano bonaerense, y obviamente con todos los protocolos de si necesitábamos extras que hagan de público del teatro, distanciados una, dos butacas por medio con burbujas, como le llamamos acá, burbujas por familia, obviamente tomando temperaturas al entrar, desinfectando asientos con alcohol en manos en asientos en espacios sí, fue difícil pero pudimos lograrlo a pesar de todo los casting también fue algo que cambió bastante en ese sentido porque tuvimos que empezar a hacerlos así por Zoom que no es lo mismo obviamente y es como que tenés que adaptarte también al actor no le podés pedir un espacio o que tenga un micrófono específico para escucharlo bien o entonces es como bueno una preselección por Zoom después ir con los seleccionados a algo al aire libre tuvimos que encontrar un lugar al aire libre donde poder continuar con los casting y donde se hizo ese encuentro ese conocimiento entre actores sí la verdad es que fue difícil pero bueno lo logramos el corto se llama cambio de piel o de plumas y justamente cuenta bueno lo que está pasando mucha gente lamentablemente que es la pérdida de un ser querido en este caso es una chica que es actriz y muere su mentor su profesor de teatro de toda la vida y es como bueno ella como afronta ese duelo al mismo tiempo que tiene que seguir con la obra de teatro que él le escribió para ella y todo lo que eso implica también a nivel emocional nuestro corto tiene varias escenas animadas que fue como la parte la vuelta de rosca que encontramos al momento de decir bueno si tenemos tantas complicaciones al momento de grabar cómo podemos llevar a cabo esto y bueno nos volcamos por el lado de la animación que también era algo que teníamos ganas de hacer hace rato y estamos en esa etapa ahora está metido el tema en el argumento está metido el tema COVID digo de la pérdida de esta persona o no 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 nombramos el tema COVID pero bueno creo que es algo que va a llegar bastante porque está el simbolismo claro y así que estamos bueno en esta etapa de preproducción digamos de todo lo que es la parte animada a distancia y bueno generando mucho mucho contenido pero que va y viene por por vías electrónicas digamos claro bueno Monserrat ya en el estreno obviamente no nos lo vamos a perder porque nos van a nos van a pasar un vínculo de Submungayón donde podremos ver el corto entero obviamente 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 sí encantado tenemos que ir al estreno a la premier sí viste que ahora se paga un vínculo una entradita ¿no? a nivel obviamente en las redes sociales uno paga una pequeña entrada y bueno ahí puede ingresar a la plataforma y ver ¿va a ser de esa manera Belén? sí nosotros tenemos acá en Argentina Cinear que tiene su página por streaming donde se suben todo el contenido y es como actualmente la mayor salida digamos de distribución y exhibición que tienen los proyectos audiovisuales nacionales también está el canal pero bueno este tema es algo que lo estamos viendo nos estamos manejando mucho por las plataformas que se llaman de financiamiento colectivo que son varias donde presentas el proyecto y la gente aporta y bueno puede aportar una sala una cámara un lente dinero lo que sea y bueno obviamente se los se los pone como productores se los mencionan los créditos y bueno esa es la movida que estamos haciendo actualmente de ver qué es lo que estamos encontrando para el momento de la exhibición que todavía falta pero bueno estamos ya abriendo los caminos de a poco oye qué padre lo que nos acabas de comentar es una opción fue una opción es una opción muy buena y definitivamente como decíamos bueno estas situaciones que nos pasan y que nos agarran pues desprevenidos y que obviamente no estábamos preparados para algo así pues siempre sacan lo mejor de uno o lo peor también ¿no? y definitivamente esta opción que ustedes tuvieron esta idea fue fantástica ¿no? o sea hay otras maneras también de recuperarse económicamente sabemos que ahorita bueno todos estamos golpeados económicamente ¿no? o sea ahora sí que malo suma el general ¿no? todo el mundo está sí tal cual lo bueno de estas plataformas es que funcionan también en México y en muchos otros países no solo en Argentina de hecho hay muchas plataformas que en Argentina no funcionan pero bueno nosotros ahora estamos yendo por una que se llama Ideame y bueno estamos ahí por sacar nuestro proyecto a ver si conseguimos el financiamiento para continuar con la etapa de animación claro que está bueno decirlo también para Monserrat esa que recomendó ella bueno ahora es nueva yo la vas a repetir para que se la noten pero por ejemplo cine.ar que es la de cinear es muy buena porque tiene mucho material liberado o sea que está gratuito y después bueno que son filmaciones más viejas y las nuevas obviamente se pagan una pequeña entrada que es muy poco dinero y uno tranquilamente puede ver un estreno desde casa ¿no? así que te la recomiendo para que veas cine argentino nosotros acá en Argentina te digo en Monserrat también miramos mucho cine mexicano yo me volví ahí bastante fanático con Amores Perros y cada tanto busco en las plataformas conocidas alguna cómo ha crecido el cine mexicano realmente es impresionante sí de verdad sí sí ha crecido bastante se tienen actualmente muy buenas producciones muy buenos productores directores o sea que han ganado grandes premios y reconocimientos y bueno precisamente también así poco platicaba yo con Daniel Olivio sobre las producciones de cine mexicanas y bueno él me comentaba ¿no? yo decía bueno es que la época de oro del cine mexicano es increíble ¿no? o sea por ejemplo que a él le encanta Cantinflas ¿no? a mí también a quien no le gusta Cantinflas bueno no le gusta nada es maravilloso ¿no? lo que este cómico mexicano logró hacer a través de sus películas e interpretó a diferentes oficios ¿no? le dio voz a esas personas con grandes oficios y bueno era parte de lo que platicábamos pero ahorita definitivamente si este sector así como muchos pues fueron bastante golpeados y de repente también por ahí comentábamos que la gente al ver a los a los actores actrices de repente no se ponen a pensar que también es un trabajo ¿no? obvio que necesitan realmente ese pues ese reconocimiento y ese ese pago al trabajo que ellos están haciendo porque al final de cuentas pues ahorita con los cines que están cerrados que también no están trabajando a su máxima capacidad sino están trabajando hasta un 40 o 50% bueno pues es toda una cadenita ¿no? que se viene dando ¿no? que no es un trabajo fijo que no tiene una continuidad hay que andar en la búsqueda y los directores como contaba recién Belén los técnicos que después son contratados pero los directores que tienen que buscar su financiamiento que es un tema te digo no solamente en la Argentina ir al Instituto Nacional del Cine bueno a ver quién pone dinero porque hay muy poca gente del sector privado que diga voy a producir no solamente una obra cinematográfica sino el teatro más en estas situaciones pero fue siempre complicado el mundo del espectáculo acá mirá que estamos en Buenos Aires que lo hablaba ayer con un amigo le decía salís por la calle Corrientes que es la calle le decíamos la calle que nunca duerme en algunas épocas fue avenida porque era más ancha después la chica la ensancharon con esas cosas que tenemos argentinos de cambiar algunas cosas de la ciudad que no deberíamos tocar pero era la calle que no dormía nunca o ibas a las 3 de la mañana había bares había librerías había teatros de hecho los hay pero hoy por hoy la mayoría han cerrado lamentablemente se han fundido están a la espera a ver si pueden sobrevivir a que se reactive la pandemia se han creado estas plataformas donde uno ve teatro también a través de internet pero bueno no es lo mismo no es lo mismo porque la magia del teatro está en verlo ahí en la sala lo que sí que aquí en Buenos Aires hay salas grandes como la calle Corrientes pero después tenés salas barriales yo en mi propio barrio de Flores tengo salas chiquitas que ahora obviamente están cerradas por el tema de los protocolos y todo eso pero tenés muy buenas obras con muy buenos actores que están comenzando sus carreras que están buscando un lugar y con muy buenos productores y directores que te digo que la actividad ahí a Belén que está haciendo su debut como directora es un tema lidiar con los actores ¿no Belén? hay que ser muy diplomáticos y emocionales tenés de todo tenés de todo por suerte mirá nosotros tuvimos que hacer te cuento acá interna nosotros tuvimos que hacer un cambio de actriz incluso porque sí la que habíamos convocado al principio al final no no fluyó y por suerte encontramos una que bueno dijimos gracias porque este cambio vino para bien así que bienvenido ahora como directora bueno a veces sí a veces no hay piel como decimos nosotros no se da esto que decís vos fluye entre el director y el actor pero sos de la vas a ser de las directoras o estás empezando a ser de la que dice el actor bueno mirá yo quiero esto y después de ahí vos la parte tuya ponés la improvisá ¿dejás esa parte del libro? sí a mí me gusta siempre que tenga a mí siempre me gusta que tenga como la esencia también de la persona porque para que no quede tan acartonado ¿viste? como que sí o sí quieras o no aunque vos digas quiero que sea así obviamente está siendo interpretado por una persona con sentimientos de carne y hueso que le pasan cosas y que de alguna manera aunque vos no quieras va a poner de su parte entonces me parece justamente como lo más enriquecedor para el personaje sí tal cual bueno Monserrat por ahí quien te dice nos animamos y algunos de estos castings ahora tienen que ser de esta manera virtual nos animamos yo una vez voy a confesar algo acá queda entre nosotros chicas porque no no nos está viendo nadie más que algunos países de la región Europa Estados Unidos pero bueno no importa 570 municipios entonces exactamente nada más ni nada menos recuerdo que terminando mi carrera de comunicación social claro hay otros chicos que cursan otras carreras en este caso estaba la la cinematográfica también en la universidad que yo estudiaba entonces vinieron la parte de audiovisuales perdón no era cine directamente lo que se daba ahí pero me pidieron bueno que necesitaban un papel donde yo tenía que hacer de un estafador discúlpenme no me hayan elegido por la cara por el estafador sino que necesitaban ese papel y yo dije bueno vamos a probar me acuerdo que el corto se llamaba Roca ¿por qué? porque es un representante de viejas épocas ha sido presidente de la nación dos veces y el billete de 100 pesos que ya no vale nada acá en Argentina tiene la cara de Roca y se trataba de un billete de 100 pesos que iba circulando de mano en mano e iba generando toda una historia bueno la historia estaba muy bien el director excelente todo mi actuación realmente lo reconozco públicamente fue desastrosa pero parece que nadie se animó a hacerla así que yo la hice lo tengo guardado ahí el corto para recordar siempre que tengo que seguir con el periodismo y con la música y nunca dedicarme a la actuación obviamente bueno pero te diste el gustito me dio el gusto me dio el gusto me dio el gusto de saber que por lo menos claro uno cree que es fácil la actuación cree que es fácil pero ser natural y uno por ahí lo ves permanentemente bueno uno no siempre es permanente la vida como hay una canción acá de Juan Carlos que canta Juan Carlos Bagli que es de Fito Pai actuar para vivir uno está todo el tiempo actuando ahora cuando le dicen tenés que hacer de tal cosa ahí se complica uno parece que está leyendo que no es uno mismo y ahí está el problema de hecho yo tengo una teoría que digo tal actor te gusta te gusta no sé yo tengo tantos actores favoritos que me gustan del cine argentino o del cine internacional Gary Oldman ponele que le encanta mucha gente yo lo veía cuando todavía no lo conocía nadie de este músico punk que ahora se me fue de la cabeza y me acuerdo que no te dabas cuenta del tipo en las películas quién era porque siempre el rol que él interpretaba estaba tan bien hecho más allá del maquillaje y todo y te decías pero es Gary Oldman es insólito ¿no? de esa versatilidad de esa versatilidad hay muy pocos actores y ahí es donde te das cuenta lo difícil que es realmente ser otro sí tal cual tal cual el laburo que hacen los actores es impresionante es como una despersonificación de uno mismo para encarnar a otra persona es impresionante eso súper admirable después dejo que te pregunte otra Belén no sé a ver cómo estamos en el programa yo voy siguiendo la hora bueno todavía tenemos un poco más de tiempo estamos ahí yo no podría actuar si hasta para mentir soy malísima bueno mira son malísima o sea se dan cuenta luego luego cuando estoy mintiendo pues o sea y según yo estoy muy tranquila y natural y por lo menos pero no contémosle me delato luego entonces yo siento bueno no por nada nosotros elegimos estar del otro lado ¿no? de la cámara digamos claro yo de verdad digo así cómo lo hacen de una manera pues sí como dice de Juan Pablo tan natural ¿no? porque de repente si ves a unos actores que dicen híjole se nota luego luego que nada más están esperando a que le digan por aquí el diálogo no sé claro bueno pero vamos a contarle a Belén porque además de periodista Montserrat es arquitecta así que es bueno para contratarla porque por lo menos en la compra de materiales todo no nos va a mentir excelente para armar el decorado le pedimos le pedimos las cosas yo puedo ver cómo está la locación qué es lo que va a necesitar la escenografía no sé nos puede hacer el reportaje la nota a veces le ayudamos en todo sí sí y aparte lo vas a pasar en la siguiente producción sí sí ya vamos gestionando vamos tirando ideas para lo nuevo claro en esto que vos decís de que no 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 te sale mentir es buenísimo porque acá vos a un arquitecto o este maestro mayor de obra lo que sea le decís bueno mirá me pasás el presupuesto para hacer una pieza acá y después hay que contratar los precios porque siempre hay sobrefacturaciones de mi querida Montserrat vos si no mentís ya sos la persona indicada para que te contratemos para todo para la escenografía para si hay que construir algo y te quería hacer una consulta a ver más o menos cuándo va a estar el producto terminado porque con esto de la pandemia las idas y vueltas cuándo lo podremos ver y mirá si todo sigue así sin vueltas atrás con restricciones y demás la idea es que para más o menos octubre noviembre esté saliendo nuestra idea es fijarnos tenemos ahí nuestra parte de producción que está atenta a los festivales que se vienen para para presentarlos y bueno pero más o menos esa fecha si todo si todo sale bien y todo sigue como hasta ahora los festivales que algunos se tuvieron que suspender pero algunos se retomaron igual virtualmente sí también claro eso muchos están haciendo virtualmente entonces es también una una manera de exhibir el contenido también hablando de exhibición hubo una una breve vuelta del autocine acá en Argentina es verdad volvió pero bueno también no era muy muy redituable no generaba demasiadas ganancias para los costos que implica un largometraje y bueno muchos se volcaron por las plataformas de on demand que están en crecida en su edad de oro y fíjate vos Montserrat que por ahí estuviste viendo algo de lo que fue la entrega de los Oscars este año que yo me imaginaba todo el mundo con barbijo o que no se hacía y sin embargo bueno a través de testeos todo se desarrolló bastante normal todo bueno la película que ganó no era mi preferida aunque era buena vi las dos yo quería que ganara las dos había muchas que estaban como candidatas pero me rompió el corazón que no gane el agente topo ¿sabés que no la pude ver todavía el agente topo? me la debo todavía es la que me falta pero vi la de había visto la de Gary Oldman la que es el escritor que realmente hizo Orson Well la llevó al cine pero era la historia del ciudadano Ken esa man me pareció fabulosa porque ojo también a los actores que me gustan a veces soy crítico y digo ¿quién soy yo para ser crítico? pero a veces digo en esta me gusto más en esta me gusto menos bueno pero es lo lindo también del arte ¿no? que es subjetivo claro claro obviamente inclusive esta otra mirada que tengo a veces que digo este actor siempre hace de él no voy a dar nombres siempre hace de él el tema es si te gusta si te gusta el actor haciendo de él puede actuar en cualquier película obviamente que va a haber un papel que no va a entrar yo siempre digo en broma no digo Al Pacino haciendo de padre de familia de buen tipo no va no va no le creo y cuando lo ves haciendo de Scarface bueno hizo de padre de familia un padre no convencional no convencional sí pero viste hay papeles donde el tipo este tiene cara tiene que hacer de perverso por eso yo aclaraba lo de que cuando me contrataron no cobre un mango igual no cobre un peso te aclaro Monserrat lo hice de favor para mis compañeros de la facultad pero me dijeron el papel que te toca es de estafador pero es porque es lo único que queda nada más pero bueno lo agarre lo acepté sabes que me acordé que en una ocasión en un programa ya lo van a ver también mañana sábado Daniel, Olivio bueno aquí de verdad somos multifacéticos multifuncionales Daniel también salió en una obra de teatro si mal no recuerdo nos comentó y creo que la hizo de árbol uno o algo así ah Olivio eso es una confesión es nuestro le explicamos a le explicamos a Belén que es nuestro corresponsal el otro corresponsal argentino que está en Mar del Plata así que no sabía ese dato oculto hizo su debut de árbol no se pierda todavía ese programa porque miren grandes revelaciones de nuestros corresponsales ustedes los ven aquí periodistas muy serios formales no 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 también también tienen lo suyo y son actores sí cantantes hacemos hacemos de todo porque hay que hay que sobrevivir Monserrat alguna vez siempre tengo la fantasía acá te subís a un metro en Buenos Aires y suben cantantes con guitarra con armónica con una grabación y cantan y digo mi fantasía la tengo que cumplir un día y la voy a cumplir que es agarrar una guitarra que es lo que yo sé tocar y hacerme una vuelta y de vuelta cantando algunas de las canciones por ejemplo músicos de acá como Luis Alberto Fineta que son los que a mí más me gustan que es lo que hice desde chico de hecho me dediqué a las dos cosas a la vez de los 16 años al periodismo y a la música inevitable así todo nunca me dediqué al rubro exclusivamente del rock que es lo que más el tango me encanta bueno la música mexicana ya te lo dije te lo confesé Monserrat me apasionan los boleros es una cosa de locos cuando viajé a Paraguay me di cuenta como las guaranias paraguayas que son las canciones románticas del Paraguay provenían directamente del acervo mexicano si alguna vez tienen la posibilidad o las dos tienen la posibilidad de ir a Paraguay se van a encontrar con una cultura alucinante ni hablemos de cuando podamos ir a Oaxaca la capital de Mezcal te digo Belén no sé si has probado Mezcal no, no, no tuve el gusto pero che soy el único lo conozco pero no para que me hagas mi casting aprovechamos primero te invito unos mezcales y ya luego para relajar ya con unos mezcales encima vamos a ver que bien actuó ahora aprovechando te vamos a ver genial aprovechándote aprovechándote Belén bueno supongo que siempre uno cuando empieza una carrera tiene un puntal a donde quiere ir ahora estás haciendo tu debut como directora si vas a seguir dentro de la dirección te supongo que sí ¿qué te gusta más? ¿el drama? ¿la comedia? ¿la cosa documental? ¿para qué lado te gusta encarar? ¿o mezclarlo todo? ¿fusionarlo un poco? amor eterno al drama al drama sí el drama 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 historias historias de vidas biopic claro ¿sabés qué? ahora mirá lo que me trajo a la cabeza cuando miro películas yo me pongo en crítico me llegan a escuchar los actores me pegan Monserrat yo a veces miro Belén alguna película y digo una cosa que digo ¿cómo el director no se dio cuenta? ayer miraba un gran actor José Coronado español lo debes conocer Belén tenía que hacer una escena donde estaba fumando como otros actores fuma de verdad traga el humo hasta el último ventrículo si es que el corazón tiene ventrículos los pulmones pero va al fondo y después hay actores que no saben fumar que agarran el cigarrillo argentinos hay muchos aclaro agarran el cigarrillo y largan el humo por la nariz en segundos después es que el director deje pasar ese detalle y la otra la más grave yo tengo una amiga que no se dedica a la actuación que es periodista pero dice ¿querés que llore? no sabemos qué es lo que piensa lo que hace que en 5 segundos empiezan a caerle lágrimas de los ojos y a veces uno ve actores que lloran sin lágrimas ¡ay sí! ¿tírenle unas gotitas de agua a ese pobre muchacho? sí, bueno es según la estética lo que busca cada actor a ver no es lo mismo una congoja que un llanto desfavorido que algo más interno también es como saberlo llevar según la situación ¿no? pero sí tenés después nada estos llantos sin lágrimas que asumo es lo que estás haciendo poco sí, sí tenés de todo y te digo te digo eso el tema de si pones algún yo me acuerdo con lo marlon brando leí una biografía de él donde si había que tomar whisky tomaba whisky en serio ni nada de té obviamente fumaba nada de té con color nada si había que hacer una escena donde estaba ingiriendo algún tipo de drogas prohibidas también lo hacía o sea y contaba anécdotas contaba anécdotas increíbles este Christopher Reed ¿se acuerdan el que hizo de Superman? claro tenía toda la facha y lamentablemente porque tuvo un accidente andando a caballo y demás contaba que había una escena donde tenía que darse un beso con un gran actor James Kahn no era uno que se llama parecido inglés y tenía que hacer una escena donde tenía que darse un beso era una obra de teatro una película un clásico ahora no recuerdo el nombre entonces dice que bueno le daban vueltas y para relajar en el set había un poco de whisky y bueno esa escena que se ve en la película los dos tenemos dice 70% de alcohol en sangre porque no nos animamos a darnos el beso y vos decís mira estos tipos ¿no? como ponen todo para que esa escena salga bien así que Belén el tema del cigarrillo por favor que el actor que vaya a fumar que sepa fumar sí que sepa fumar le damos clases no es que fume sino que sepa fumar claro después lo que vos hagas en tu vida no nos interesa pero si el personaje fuma que sepa fumar exactamente exactamente sí exactamente dependiendo de lo que vaya a interpretar pues por lo menos que tenga la noción básica de cómo se hace o no sé ¿no? de repente para que uno se lo pueda creer más justamente por eso se preparan tanto los actores en distintas disciplinas a ver no todo el mundo que es actor sabe por tirarte algo andar a caballo nadar esas cosas obvio manejar un auto manejar un auto ni hablar bueno está está la típica anécdota de Tarantino con Uma Thurman que en Kill Bill que no sabía ella manejar y le dijo agarrá el auto y manejá y tenía que manejar nada de manejar a 20 a 40 no manejar a las chapas a 120 en un bosque y que el choque fue real o sea en la escena ella choca contra un árbol y el choque fue real pero era lo que él buscaba o sea esos niveles de director de bueno no sé si estamos cuidando mucho al actor igual me parece un poco fuerte tu técnica un poco jugado porque hay actores que no quieren dobles como Anthony Anthony Quisno otro actor norteamericano que se llama parecido que no quería dobles no quería dobles en ninguna escena y si mucho se jugaba él este pero es cierto esto que vos decís en el tema de la de la actuación el actor tiene que dejarlo todo ahí en el escenario es así yo digo escenario porque siempre yo no me dedico a la actuación pero siempre te dice el jardín de infantes la primaria y la secundaria y la universidad del actor está en el teatro si no hiciste teatro después ir al cine es medio complejo es como el que no hablando de periodismo el que no sabe escribir que no pretenda hacer ni televisión ni radio ni nada porque se va a complicar bastante es así por eso yo aviso chicas no sé escribir oye Juan Pablo pero que tal que Belén un día necesite un periodista para una de sus feliz ahí te puedes puedes aplicar obviamente todos necesitamos de todo siempre en el medio audiovisual es así porque aparte se puede colaborar si uno tiene yo veo a veces cuando se prepara tiene un nombre vos sabrás decirme Belén como ese el que prepara me acuerdo la película el último Elvis que se hizo acá en Argentina que finalmente que entrenaba los supuestos Elvis que pasaron como 100 Armando Boñeto director argentino muy conocido en el mundo inclusive finalmente le dijo mira todos los 100 pibes que pasaron por acá no me gusta ninguno vas a tener que hacerlo vos y era un Elvis grande y gordo o sea obeso pero lo hacía como nadie porque él cantaba las canciones de él de hecho estuvo shows acá en Argentina espectaculares yo creo que esto que decís es clave porque uno ve más allá del physique to roll porque vos podés ver y decir uy mirá fulano es súper parecido a lo que yo tenía en mente que bueno es un poco lo que nos pasó a nosotras en el corto este que al principio hicimos el casting y teníamos una actriz que era como lo que en nuestra imaginación era nuestro personaje pero el momento de la actuación no nos transmitía no era nuestro personaje y sin embargo la chica que finalmente es nuestra actriz que la amamos Male Malena le mandamos un beso ya que está si si Malena va a ver el programa va a ver el programa me imagino espero después le aviso bueno ella es nada que ver a lo que nosotros teníamos en nuestro imaginario de cómo iba a ser nuestra nuestro personaje nosotros nos imaginábamos un personaje morocho ella es rubia o sea eso nada que ver pero sin embargo la vimos actuar y piel de gallina dijimos no puedo creer que estoy viendo algo que yo lo escribí en papel y eso es hermoso bueno ahora recordé cuál era la película que les quiero recomendar que la trabajaba Christopher Reed y no me acuerdo de su partener es un actor inglés fabuloso bueno los actores ingleses casi todos son buenos no hay ninguno malo creo yo Anthony Hopkins etcétera se llama La trampa de la muerte mirala Belén si no la viste y está en una de esas plataformas que dan películas te la recomiendo porque es una obra de teatro en cine pero dos actores impecables y cerrando ya casi el programa y agradeciéndote Belén Monserrate ¿puedo hacer un poco de entrevistador de las dos? claro bueno quiero ya que estamos nombre de actor o actriz preferida no importa si es mexicano mexicano argentino norteamericano europeo ¿tenés alguno? híjole fíjate que yo tengo varios varios no me digas Daniel no me digas Daniel Daniel porque no te voy a creer y de hecho hizo una sola aparición Juan Pablo Peralta claro su actuación en roca claro pero ¿tenés uno o una actriz que por lo menos cuando la mires te quedes mirando esa película porque está ella inclusive sin que te importe el argumento bueno fíjate que no tanto actuales yo voy a regresar a Cantinflas es mi máximo o sea me gusta mucho como su la comedia que él hacía como interpretaba diferentes este oficios como tengo para mí eso es algo muy admirable porque bueno Belén sabrá cómo se tienen que prepararse le tienen que decir tienes que interpretar a un no sé a un cajero a un soldador a un este piloto bueno como ellos se preparan y Cantinflas bueno lograba prepararse porque le creías todos los personajes que él hacía claro porque todo el mundo cree que Cantinflas solamente hacía cine cómico que era un cómico y su cine aunque está basado en la comedia tiene una parte de drama impresionante y de documento y de denuncia como la tenía Chaplin también claro si te dejaba al final una moraleja a cada película que para mí en lo particular si Cantinflas siempre va a ser mi máximo bueno pensé que me ibas a decir José José no es el nombre García Bernal pensé que me ibas a decir pero no no te gusta me gustan solamente Diego Luna pero siento como que le ves un personaje y ahí quedó para mí pero en cambio Cantinflas siento que englobaba todo multifacético claro multifacético bueno y ahora escúchame tenemos una directora de cine que también se dedica a hacer institucional por eso está en el mundo del periodismo también pero la pregunta de rigor que te hice a vos se la voy a hacer a ella también actriz o actor si tuvieses que trabajar con uno si está vivo bueno y si está muerto hacemos la fantasía de que está difícil elegir uno porque no no me suelo enamorar mucho del del artista sino más bien del personaje o sea si está muy bien hecho el personaje es como que me gusta mucho este actor por el personaje por su trabajo en tal película pero me gusta muchísimo como trabaja Tom Hanks Tom Hanks y de acá de Osvaraglia Esvaraglia Esvaraglia es uno de los que no sabe fumar es un gran actor no puede fumar es verdad cuando viene la parte donde larga el humo por la nariz ahí se me va se me pierde ahí ya fue la decisión de Juan Pablo claro le voy a prestar más atención cuando fume ahora a partir de esto no 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 es terrible porque yo soy fumador lo reconozco y bueno entonces claro no puedo evitar ver ese detalle y me decías una actriz también y actriz uy actriz me mataste actriz Meryl Streep definitivamente definitivamente excelente excelente si es de la vieja escuela de la vieja escuela yo creía que era inglesa Meryl Streep pero es norteamericana porque parece parece una actriz como Emma Thompson que es inglesa y que tiene esa cosa porque a veces viste cuando ves las películas así of course que hablan de otra manera protocolar bueno por eso cuando hago mi lista digo siempre pero me encanta esta actriz o este actor a ver de qué nacionalidad es inglés la mayoría de las veces hay un periodista muy conocido acá en Argentina que dice siempre esa frase los actores son ingleses los que piensan son alemanes y los que escriben son los norteamericanos y ahí está Netflix de demostración y ahí volvemos claro y te cierro con esta anécdota ¿te acordás cuando empezó toda esta plataforma vos también Montserrat no sé si lo viste siendo del mundo del periodismo si no la viste te la recomiendo que fue aquella serie casi inicial como éxito Castillo de Naipes en realidad en castellano y en inglés que tenía que ver con un presidente de Estados Unidos Frank Underwood ¿no? con una gran actriz que no me acuerdo el nombre cuando vino una de las guionistas eran 50 guionistas Belén para esa serie sola 50 guionistas que tenían que leerse la Biblia el Corán el Alcorán Sofía sí en serio ella lo contó entonces le preguntaron la historia vos la ves es una historia de poder la Casa Blanca la guerra política entre las facciones partidarias etc y ella contestó una cosa que yo no me la esperaba nunca le dijo no en realidad no tiene nada que ver con eso es una historia de amor y cuando vos mires si no viste todos los capítulos te vas a dar cuenta que es una historia de amor donde se juega el poder también es así en las relaciones ocurre así que bueno después de este parezco un crítico de cine los críticos resultan en colores te dejamos hablar sabíamos que lo querías hacer que era parte de tu de algo que traías vamos a darle gente a Juan Pablo gracias chicas realmente me cumplieron tu sueño la cuestión que dice al final al final estuvo bien porque como hicimos la semana pasada con la literatura y repasamos algunos escritores grandes escritores el cine ahora te diste cuenta que la mayoría de las películas que tienen éxito son libros que se pasan al cine algo muy difícil de hacer pero que se hace se ha dado esta charla tan interesante con una persona como Belén que es tan clara que se nota que es transparente que va muy encaminada es muy joven acá nos decimos la edad es una cuestión de caballos de ciudad no hay problema no hay problema y un hermano te digo un compañerazo que tengo acá en casa de gobierno Daniel le mando un abrazo para estar viendo el programa también le mando un abrazo enorme y ya le puedo ir diciendo que tiene una futura directora de cine a lo grande que se viene para la República Argentina Monserrat disculpa que no sea que sea tan vanidoso bueno muchas gracias hermosas palabras muchísimas gracias estamos llegando ya al final de de este programa de verdad pues como siempre un placer estar contigo Juan Pablo Peralta con nuestra amiga Belén muchísimas gracias y pues agradecerle también a nuestro público que nos ha acompañado ya viernes tras viernes en este programa de notas enlazadas que está está gustando bastante donde le llevamos al público pues notas de de lo que ocurre día a día en el mundo y sobre todo esta este lazo que hay entre Oaxaca México Argentina y como se van enlazando nuestras notitas a pesar de estar tan lejos pues muchísimas gracias Belén de verdad es un gusto haber platicado contigo y ojalá esta sea igualmente muchas muchas veces que vas a estar con nosotros y por supuesto que esperamos el estreno bueno muchísimas gracias Montserrat un gusto también para mí conocerte saludos a todos gracias gracias Juan Pablo nos vemos y escuchamos el próximo viernes gracias el próximo viernes el próximo viernes nos vemos perfecto muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de nuestro Facebook Editorial Corporativo de Medios de Comunicación también a través de la página de Radio Superación y pues si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer enviándonos un WhatsApp al 951-567-9477 o escribirnos mandarnos ahí en nuestra página de Facebook un inbox y por supuesto que nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes esto fue notas enlazadas con el extraordinario periodista Juan Pablo Peralta desde Casa Rosada nuestra invitada Belén y se despide de ustedes su amiga Monserrat Toribio López desde Oaxaca México gracias AIR Congres Dallas, Texas 2021 estamos listos primer congreso mundial de Radio Sombray tienes que estar a ir tienes que estar a ir organiza Alianza Internacional de Radio Serair es mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó de Radio Sombrot de Radio Sombray es mundial